Bueno, seguimos aquí en la recorrida. Quiero que nos digan exactamente dónde estamos. Estamos acá con Alberto La Verde. Felicitaciones. La escuela está impecable, secundaria 6. Estamos haciendo otra obra de riesgo inicio de clase, de las cinco obras que tenemos. Recién comentábamos con Cristina, ¿no? Hay una de esas obras que es la construcción de un núcleo sanitario para personas con discapacidad. Que si bien no es una obra de filtración, es una obra distinta, pero sí la necesitamos hacer porque hay un alumno o alumna que la va a necesitar. Bueno, no estamos teniendo precio de referencia para esa obra, no la estamos pudiendo ejecutar. Febrero es corto, empiezan las clases y bueno, va a traer sus complicaciones como le está trayendo a todo el mundo. Pero no obstante eso, para mirar la parte del vaso lleno, es una obra que viene a solucionar filtraciones, que viene a dejar linda una escuela que sabemos que con mucho amor, docentes, auxiliares, familias y el director, le ponen todos los días y acompañando a Alberto como estuvimos acompañando en la secundaria 2. Así que, contentos. Sabemos que el director de esta secundaria es detallista, hemos hablado en algún otro momento con él y siempre tiene algo más para pedir. Bueno, en este caso, seguramente además de la alegría, ¿no?, de que no haya un riesgo de inicio de clases, también siempre hay algo más para pedir. Sí, creo que todo hace un plan de mejora, ¿cierto? Yo creo que todas esas potencialidades que se unen, los esfuerzos, los pedidos, los esfuerzos que hace municipalidad, ¿no?, creo que abundan para el tema de los chicos, ¿no? Uno no se lleva a la escuela cuando uno se jubila. Las escuelas quedan, los chicos siempre están. Así que yo creo que uno es pensando en el futuro, que los chicos se merecen los mejores espacios, tener un ambiente cálido, unas buenas estructuras y sobre todo evitar riesgos, ¿no? Que creo que es un poco la finalidad de este plan que ustedes han trazado para el comienzo de clases. Así que siempre sumando, ¿no?, sumando con gente que permite que las cosas se... Así que, la verdad, muy contento. Recuérdenos cuál es la obra específica que se está haciendo aquí. Aquí se está trabajando en filtraciones del techo, en lo que es la galería y el aula principal, pero acompañando estas obras se van a hacer reparaciones de filtraciones en núcleos sanitarios, y estamos trabajando también en la separación de lo que es la instalación eléctrica del edificio de la EP29 con la secundaria 6. Porque es necesario para garantizar seguridad en lo que es instalaciones eléctricas, hacer esa separación. Así que es otra de las obras que tenemos en desarrollo. Y, por otra parte, bueno, estamos trabajando con Alberto para lo que es poder poner en condiciones lo que es el espacio para hacer actividades recreativas y de educación física de los estudiantes. Un logro importantísimo porque nosotros no tenemos lugar propio para la educación física. Vamos a la Diagonal, que no deja de presentar inconvenientes, o vamos al Tobin, que no deja de presentar inconvenientes. El año pasado pensábamos que lo solucionábamos con el Club Alumni, que nos lo cedió, pero también nos dejó de presentar inconvenientes. El terreno, el cual señala Cristina, puede ser una alternativa importante, no solo para la educación física, sino para los recreos de los chicos. Los chicos necesitan moverse, necesitan jugar un rato a la pelota en los descansos, así que si habilitamos ese terreno va a ser un buen logro. Sí, sí, sí.